Puntual a las 9 y media de la noche de este jueves se procedió al encendido de la Cruz de la Muela de Orihuela que de nuevo las noches del 2 y 3 de mayo ilumina la Vega Baja. Un acto que desde hace 10 años y de manera ininterrumpida lleva a cabo la Asociación Virgen de Monserrate de la Policía Local de Orihuela. De 12 metros de altura este símbolo para la comarca se ilumina con motivo de la festividad de la Cruz, un acto que se ha convertido en un reclamo para los oriolanos y vecinos del resto de la comarca. Pues bueno, por allá por el 2007 creamos unos estatutos, pensamos en hacer actividades, aportar cositas desde la Asociación de Policía Orihuela y bueno pues una de las ideas que nos surgió fue el retomar la iluminación de la Cruz de la Muela que antiguamente aquí en Orihuela ya por finales de los años 80 ya se hacía. Lo hacían también miembros del Ayuntamiento de Orihuela, eran electricistas, según compañeros policías, los que en aquel entonces con menos métodos, con menos recursos efectivamente pues también siempre lo menciono porque bueno la idea que tuvieron fue magnífica. Lo hicieron un par de años y bueno pues como todo era muy costoso y dejaron de hacerlo. Gracias a los medios que tenemos ahora hoy en día, gracias a los amigos que nos echan una mano pues desde el año 2010 tomamos esta iniciativa de retomarla y bueno pues año tras año estamos aquí iluminando la Cruz para toda la Vega Baja. Andando o en helicóptero cedido por Julio Vicente para subir el material hasta la cima, los miembros de la Asociación llegaron por la tarde para iniciar los trabajos de instalación de los casi 400 metros de tubo LED que definen la silueta de la Cruz, situada a casi 500 metros de altura. Una silueta que se mantendrá iluminada durante toda la noche de este viernes.